Lo más loco no es que vuelva a pasar lo mismo, sino que sabía perfectamente que volvería a pasar lo mismo. Eso es lo más loco. ¡Larricks! ¡Arranca el Larricks! ¡Pero señoras y señores! ¡Dale! ¡Manu Arreda! ¡Sí, señor! ¡Tres, dos, uno! ¡La puta madre! Mi definición. Del mundo vine a salir campeón, como Lionel Messi con mi selección. Pero no solo soy un campeón del mundo, soy un cronómetro que mide cada segundo. Soy el diseñador de los caminos y los rumbos, un conocimiento que se te hace muy profundo. ¿Qué pasa? Punto. La diferencia es algo rotundo, él es campeón de liga, yo soy campeón del mundo. ¿Lo entiendes? Es que te di un palizón. Claro que ya gano hay un abismo, Argentina no tiene favoritismo. Tú eres campeón, cuando gana Messi yo lo soy, cuando gano yo mismo. ¡Sí! Cuando gano yo mismo, el exacto momento donde pierdes hip hop. No soy campeón del mundo, qué bonito. Bueno, Sergio Castro, espérame un ratito. Que voy a ser el campeón del Atlas. Voy a dominar el mapa, ponerme en modo rapa. ¿Sí? Yo soy el mejor, excuse me, vine a ser el más rapa de todo el mapa mundi. Yo soy campeón del mundo del freestyle y aunque no le guste eso es lo que hay. Yo soy Brandon Moreno y ellos son campeones, pero por cómo le dan al white. Diferencias que hacen que te partas siempre en la competencia. Que sí, te voy a partir, yo ya ganaba en el free, desde que los mundiales gana Brasil. Sí, sí, pero aquí está el de la mejor rima. No hay posibilidad en tu vida. Soy el puma yendo en estampida. Porque siempre tenés esas declaraciones ardidas. Esto no es marca de ropa. Marca en la cara el disparo a quemar ropa. El mejor del escenario. A mí no me pagan ni define el armario. Leomar, fácil de contestar. Soy Adidas, eso es verdad. Te lo contesto, man. Porque todo el rato suelo tirar unas barras que dejan señal. Enviéndelo, cabrón. Pierdes, eso es evidente. El título es Nike para mí y para la gente. Con la forma de boomerang lo giro. Pero después me vuelve. ¡Se acabó! Y también yo siento... ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! Ok, ya va. Chuty está dos pasos encima de... Está dos pasos encima de todos menos de Gazir. Y Gazir no ha tenido el día. Es así. Y Chuty, Chuty, al Arrix se ha salido medio gas, tío. Sí, hermano. ¡Minutos libres! ¡Pon esa mano arriba! ¡Chudad de México! ¡Todo el mundo bien arriba! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Lar! ¡Eh, eh, eh! ¡Lar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Ya! Tengo tablas, tengo el enfoque. ¡Sí! Por eso llevo años estando en el top 10. Primero con loquillo y luego este mediocre. Parezco como Rockman por cómo me cojo a los rebotes. ¡Ah! ¡Todo el enfoque! ¡Qué cabrón! Por eso en esta ocasión yo tengo autoconfianza por ser el campeón. Y tú como hace un mes esperando la votación. Así que ya le doy una lección. Y para que veas cómo yo te parto. Tú teatralizas todo de infarto. Entonces para ti será un honor morir en el acto. ¡Ay! La verdad, calla, hay un campeón mundial. Ya que te gusta el teatro y lo sueles representar. Cuando se abre el telón los árboles son más para atrás. ¡Ah! Fácil de explicar. ¡Sí! Por eso yo te vine pa' humillar. Por eso ya te gano, hijo de puta, eres un manta. Tú has llegado porque no ha venido gente. El de la final nunca falta. ¡Última! ¡Oh! ¿Lo entendiste? Para mí solo eres un niño triste. Miren su posición forzada. Como cuando detienen porque no puedo hacer nada. ¡Ah! ¡Súbete! ¿Cómo es Paco? ¡Jean Prime en el chat de YouTube, eh! ¡Mano arriba! Veo mucho Primes en el chat de YouTube. Me gustaría verlo en YouTube. ¡Uno! ¿Qué es esta mierda que me compite? Todo que alguien en la cultura lo necesite. Dennis Rodman, Serralupite. Que este rival me lo fumo en Pippen. ¡Pippen! Él es Dennis Rodman y yo vine a hacer historia. Dame Michael Jordan. Hablo de acto, el hermano. Y estoy lleno de veneno. Soy un acto final sexpiriano. ¡Ah! ¡Yeah! Esta es mi destreza. ¡Chau! ¡Chau! A mí no me interesa. No soy el árbol ni del teatro ni la empresa. Pero vos sos Link con huecos en la cabeza. ¡Ah! Esto no es de teatro. ¡Eh! Es una tortura y ahora mismo te mato. ¡Eh! Claro que estoy esperando la votación porque vine de reserva y me voy como campeón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chabón! ¿No te gustó esa chabón? ¡No! Perdón por la de reserva campeón. Sé que Chuty odia mucho la repetición. ¡Última! ¡Ja, ja, ja! La odia toda la semana. El pibe no se la esperaba. Se lo imaginan en el gimnasio este fecha. Una repedón, 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 repedón. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido! 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 No, no, estoy seguro. Si el menor pasa a la final con... Bueno, el menor ya está en la final. Si Chuty pasa a la final con el menor, el menor le va a tirar mucho de eso también, ¿eh? Sabe atacar sus ángulos, tiene callos de escritas del menor. ¡Ruido de pie! ¡Ruido de pie! ¡Ruido de pie! También te digo, al Chuty que le tiran de prueba... ¡Ruido de pie! ¡Ruido de pie! Bueno, no pone viva a Adversos. Es el honor, hermano. No sé si lo llegaste a ver. ¡Ruido de Adversos! ¡Ruido de Adversos! Fue un vídeo a Adversos que destacó que repetía Construcciones. Se hizo muy viral. No le sabe... El Nacho no le sabe al primero. ¡Tres, dos, uno! Que gane este tipo A mí me parece algo tético Todo lo contrario a Epic Es un tipo patético Yo quería al Regen No al Regenérico Su rap no es muy estético Esto se repicó Yo sé por qué no va a ganar este MC tan patético Porque Scoria e Historia nunca rimaron con México Le gano de cualquier modo Sigue llorando pero bienvenido al logo Le gané a Gassir delante de los ojos de todos Si le gané al padre porque viene su hijo bobo No me va a ganar No, no Insultó a Asesino ¿Qué le pasa? Y adelante de su raza Todos los perros se portan mal cuando el dueño no está en su casa ¡Sí! Perdón, pero me puse traica Este tipo ya lo daña Que insultes a Asesino a mí no me extraña Cuando el gato no está los ratones bailan ¡Última! Va a terminar muy mal Te rompo el cara instrumental Ahora va a decir a Coto de Asesino voy a llorar Acote lo que acote hoy soy el campeón mundial Es por eso siempre insista Yo voy a ser malabarista Escondo este rimón entre el grito y también la pista Las mejores joyas nunca se han dejado a simple vista Demasiado, pero hermano Por eso te lo dejo claro Asesino, pero... Me había equivocado Te espero en el wifi y ni me vuelves a comer el nabo ¡Te lo gano, campeón! Por eso ya lo ves Vaya puto homenaje Dice la rima obvia que me traje Yo al menos estoy con mi gente Demuestro que había persona con persona ¡Oh, yeah! Esa rima fue muy obvia Y se la prendió la escoria ¡No! Con mi trayectoria Si rima Mira cómo hago en México Lo mismo que te en Colombia ¡No! Buena idea Buena idea Chúpame el nabo ¡No! Por eso ya te gano ¿Y qué va a contar? Entre Loquillo y Larry Se saben todas mis batallas de rap Pensaba que eran rivales y me los traen como fans ¡Último! ¿Dónde están los del meet and greet? Loquillo y Larry Eran por ahí ¡Oh! Por eso no hacen nada Yo no me acaso Yo solo agoto entradas Mira al fondo Sigo Más al fondo aquí Sigo Por eso Yo te vine a partir Han venido pa' pitarme No han venido a hacer free Sienten más odio por mí Que respeto por ti Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Ok, 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 ok Pegando duro Wow Hay ruido No hay ruido Si va en México El micro perdió bien Y fue por ahí Claro que perdió Joder 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 Sí Mira cómo está el público Loco ¡Ya! ¡Quién gano! Ahora vamos a pedir a todo el mundo Silencio Silencio Oh, el deluxe Bien Chicos, despedimos silencio Por favor Round deluxe Bien Yo pensaba Bueno, no pasa nada En total A ver, a ver, a ver Familia Silencio, por favor Silencio, por favor No habéis hecho mención al público La mejor manera que van a mostrar el ejemplo Haciendo en silencio Le van a callar la boca a todo el mundo Que quiera hablar de México Mal No le den la posibilidad No le den el lugar Así que hagan silencio Claro que sí Grande misio, tío Grande misio, hermano Pelota, aplauso Pero hagan silencio Pero hagan silencio Vamos del cual que hablen mal de nosotros Loco Porque se portaron re bien Hagan silencio, por favor Lo único que tiene pelota Venga, venga, venga De reprimir al público Por lo menos Esta pitada sí la habéis parado a tiempo Pero no pasa nada Porque yo confío En el valor que llevo por dentro En mi talento Sé que de los 8.000 Hay como 6.000 que me odian Y como 3.000 que han venido todo el tiempo Pero con que de los 3.000 que deis uno Yo voy a seguir viniendo Muy buena, hermano Más barra para el público que para largas Voy a pedirles que no le silben nada Porque no me beneficia ¿Entienden lo que pasa? Si no, va a decir que está perdiendo Por el llanto de las masas Pero estás perdiendo Porque mi argumentación es excelente Y tus rimas son escasas Podríamos ir a Madrid Y te vuelvo a ganar En la puta puerta de tu casa Eso es Muy bien, Larix Muy bien entendido, tío Ok Vaya bien O sea, si lo he entendido bien Si llegas a la internacional Nos vemos en primera ronda Espero rata de mierda Que luego no te me escondas Y yo pensaba que México Siempre me habían dicho Que era ponerle huevos Y aunque tengas que decir Que algo es una mierda Aunque la mayoría diga Que es una cosa maravillosa Pero creo que últimamente Se ha aplaudido más A los que aquí Están diciendo Que los quieren Pero afuera dicen otra cosa Pero no, no, no Quítenme del patrón Pero es esto, hermano No lo hagan Por favor Es que es ya de coña Es que es incómodo No lo hagan ni un segundo No lo sirven al culiado Porque es dejar resucitado Moribundo Te voy a escoger en primera Después de haberte echado un polvo Y salir campeón del mundo Y tanto te gustó el polvo Que ya estás pensando en el segundo Estoy pensando todo el rato Pierdo en el segundo Dentro de este campeonato Del formato Porque yo tengo opción Del bicampeonato Me chupo huevos De un bicampeonato Ya se ve Porque no soy RAP Porque soy el MC Olvídense del público No lo ven Solo con la tablet Y la rima le gané Larry's Clase de free El público está por ahí Sois unos frustrados Me llaman el chorón, hermano Los que están todo el día Rapeando a ti han jurado Y acá está tu rival Y yo te gano Te corto y te rebano El público está ahí Pero estás silbándote, hermano Sos pelotudo Te estoy dando una mano En esta ocasión A ti te aplauden Y coges la dirección A mí me pitan Y cojo la dirección Aunque me piten A mi público No le quito razón No le quitan razón Pero yo sí sé rapiar Me cagaron en cada puto mundial No valoraban mi rap Pero hoy le gané Al campeón de España Y al campeón mundial Tú no has ganado nada Lo están ganando, camarada Pero tú no te preocupes Puto bastardo Que en noviembre Vas a tener ocasión De demostrarlo Sí, sí, sí Con flow Con talento Con talante En el momento Porque doy buen show Lo pongo a bailar De mo Claro que soy un bastardo Me llama Jon Snow Claro que sí, bobo Porque siempre estás A la sombra del lobo Como un bobo ¡Uh! 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 Te juro que le saco los gramos Claro que es juego de tronos, hermano Le gano a la montaña Y llámate al enano ¡Uh! ¡Montaña y enano! Está muy bien, Lucas Para mí es su mejor batalla Más bien, tú serías como yo Fri, idiota Te vas a morir Por querer coger la copa ¡Ah! ¡Sí! ¡Me voy a coger la copa! ¡Como el Nivo Martínez! ¡Eche puto idiota! ¡Me salió genial! ¡Larry directo! ¡A campeón mundial! ¡Sí! ¡Viegue! Tengo una mezcla de sentimiento Porque fíjate que ha sido Una de las mejores del día Pero, ah Todo queda acompañado Todo queda acompañado Todo queda acompañado El puto público, tío El público de Ciudad de México Y este público en concreto Tío, muy Sí, pero Pero pasa con el público fanático De Free Mexicano Y pasa con Ha pasado a cien Eso sí, eso sí Pero ahora mismo Pasa con el público fanático Que, tío Van a por él Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Y se lo merece Y se lo ha encargado La puta batalla Y vamos con el veredicto Vamos a ver qué vota ¡Oh! Ven acá, Chuty Ok ¡Surad! De México Queremos saber Quién pasa La siguiente ronda Entonces Cuenten conmigo A la cuenta De Cinco Ya no he disfrutado La puta batalla Tío Ya sé La puta Mejor Me va a matar La noche No sé Hay una mezcla De sentimientos En mí Ahora mismo O sea La Rix Por una parte Yo lo amo Es mi pana Hermano O sea Le tengo cariño Y me alegro Que haya llegado A la final Pero la situación Es muy incómoda No sé Son las cosas Que me hacen Alejarme del freestyle Cada vez más La rabia La rabia Eso trae lo mismo Y lo más loco Brother Es que Estamos a nada Lo más loco No es que vuelva a pasar Lo mismo Sino que sabía Perfectamente Que volvería a pasar Lo mismo Eso es lo más loco ¿Sabes cuál es el problema? Que esto lo piensan Diez mil mexicanos Y el resto de mexicanos No piensan lo mismo Y sabes lo que hacen El resto mexicano Y sobre todo Pero a ver Pero es que esto No es en contra No, no Pero sabes lo que hace No, no Sabes lo que hace El resto del público mexicano El público mexicano Habla mal del público De Ciudad de México Ellos Ellos Los mexas Que están en el chat Perfectamente El público de Ciudad de México Es nefasto Pero sabes lo que pasa Que esto lo que hace Es que por diez mil Claro Pagan todos Claro que sí No, no es que paguen todos El problema no es que paguen todos Es que el resto de mexicanos Empiezan a pensar Que las batallas Son cosas de niños Pequeños Imbéciles Claro, claro Totalmente Claro que te lo van Yo veo una cultura Que hace esto Y pienso Estos son los tontos De mi país ¿Sabes? Claro, claro Por eso, por eso Pero bueno Esto aleja al público mexicano De las batallas Y lo que quieren los mexicanos Y al público en general Estas situaciones Son malas para todo el mundo Malas para todos A ver si estamos Y lo peor es eso Es que ganó bien Es que ¿Sabéis lo que ha conseguido el público? Que Larix le gane bien a Chuty Y dé la sensación De que Ah No, 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 no No, 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 no